¿Qué es lo que origina que estos pequeñitos nazcan con esas características? Bueno, lo vamos a estar conociendo más adelante, pero antes lo que nos comentaba nuestro invitado Mario Pérez Martínez, presidente de la Fundación de Corazón Down, ya una vez superado este proceso, el comenzar a trabajar con esos chiquitines, la familia nos comentaba, es sumamente importante, pero yo quiero preguntarle a Erika Arroyo, si bien un niño con esas características puede afianzar cuando una unión es sumamente sólida, puede todavía ser la más fuerte, también es cierto que un niño con esas características puede determinar el rompimiento de una relación familiar, tenemos casos en los que las parejas no han podido superar y aceptar las características de estos bebés y terminan separándose, es importante aquí la participación, el trabajo tanto del hombre como la mujer, el padre y la madre. Sí, de hecho yo creo es como una prueba, ¿no? Realmente llega, como te comentaba, estás esperando a un hijo que lo idealiza, que todo realmente llega a algo que no es, ¿no? Entonces, tanto el papá como la mamá recibieron, no sé, un shock, que no esperaban, que no esperaban, que no, entonces, pues es, como te comentaba, una prueba en donde los dos mediante comunicación, mediante muchas cosas, de por medio pues el amor también al hijo, este, vamos superando, ¿no? Vamos superando y este, y realmente, pues no es mucho tiempo en el que, en el que estás, este, como, como decirte, este... Indeciso o no. Es que, mira, por ejemplo, en nuestro caso, yo me acuerdo, nació la niña, estuvimos una noche en el hospital, a la siguiente noche ya nos dieron de alta, una noche entera platicando. Una noche entera nos pasamos sin dormir, nos empezamos, se fueron las visitas, llegó la hora de dormir, las nueve, diez de la noche y nos dieron las seis, siete de la mañana y estuvimos platicando, platicando y platicando y sí te inundas de miedos, ¿por qué? Por la falta de información, porque, o sea, estás, estás cegado totalmente. Ahora yo comprendo mucho a las personas que ven a un niño down y lo señalan, ¿por qué? Porque no están informados. Muchas veces te dicen, ah, no, es, este, no puede, este, tiene discapacidad o... Pero es por la falta de información que hay a nivel general, o sea, en la sociedad. Es lo mismo que te pasa, como papá, estás, lo que menos esperas es un niño down, o sea, entonces, lógicamente no te vas a poner a prepararte para tener un niño down cuando no sabes antes, ¿no? A lo mejor sí ya sabes antes en el proceso del embarazo, sí te preparas y sí te informas. Pero en nuestro caso fue así, entonces, ella de hecho sí me mencionó, me da miedo que nos dejes. Le digo, a ver, en esa noche que te estoy platicando, le digo, ¿pero por qué las voy a dejar? Es mi hija y eres mi esposa. Eso viene a colación por lo que dices, si el amor en la pareja no está bien cimentado, sí es muy probable que terminen por separarse. Hay muchos casos, este, que un niño down termina por separar. En nuestro caso, gracias a Dios, fue al contrario. Nos unió más, nos abrió puertas, porque casualmente, o como tú lo quieras ver, nuestro angelito nos vino a liberar muchas puertas, se nos empezaron a abrir muchos caminos, y gracias a Dios hoy, pues, vamos, este, vamos progresando en la familia. Me da muchísimo gusto escuchar este comentario, dime. Y no, también no nada más en la pareja, ¿no? En él, yo, mi hija, mi otro hijo, sino realmente en toda la familia, ¿no? Incluyendo nuestros papás, sus papás, los tíos, o sea, hay una unión más grande y yo veo que es, este, a partir de que nació Natalia, ¿no? O sea, toda la familia la, este, la acepta muy bien, se unió más, y, este, o sea, esto es lo que ves, el cambio al tener un niño especial. Muy bien. Recordemos, perdón, recordemos que una característica muy especial de los niños down es que son muy cariñosos. Sí. Se pasan de cariñosos. Entonces, eso te rompe muchas fronteras, o sea, hay mucha gente que a lo mejor a Natalia la ven y la ven con sus rasgos de síndrome de down, pero Natalia tiene un angelote que los hace reírse, nada más con simplemente voltear a verlos, ya los hace reír, entonces se le acercan inmediatamente. Y fíjate que platicando con personas que trabajan precisamente con niños down, decían, a ver, ¿tú cuándo te has enterado de que un niño down ha cometido algún delito? Cuando un niño down ha robado, cuando un niño down ha agredido, cuando un niño down ha cometido un homicidio, jamás, o sea, no hay antecedentes que nos pongan a estos niños en la comisión de delitos, son realmente unos angelitos, pero ¿qué es lo que provoca esta característica en los bebés? Ok, mira, básicamente lo que provoca esta situación es que ellos van a terminar haciendo todo, todo, igual que un niño normal, la diferencia estriba en que ellos lo van a hacer más lentos. Son niños que por tener ese cromosoma de más, los hace diferentes, pero los hace diferentes de una manera tal que el único que te pueden dar es amor, son niños muy cariñosos, son niños muy afectuosos, son niños muy bondadosos, que la verdad, como dice Erika, como dice Paul, vienen a unir a las familias. Quiero compartirte algo, Juan, mira, estadísticamente dentro de los números que manejamos en la fundación, este proceso de separación de los matrimonios, desgraciadamente impacta mucho, impacta mucho, pero hemos estudiado, hemos visto casos que desgraciadamente impacta en familias jóvenes. Yo por eso a Paul y a Erika los felicito, la verdad, porque a pesar de esa juventud que ellos tienen, sobrepusieron el amor, sobrepusieron ese cariño que hay sobre Natalia y hoy la verdad que son un matrimonio ejemplar. En el caso mío, Carlos llega a mis treinta y tantos años, ya con dos hijos mayores, y la verdad que llega a una etapa en la cual yo ya tengo un concepto diferente de lo que es la vida, de lo que es varios factores, y eso a mí me ayudó mucho para unirme más a mi esposa. Pero hay casos en la fundación de jóvenes, de matrimonios muy jóvenes que se separan. Otro problema es que caen en el alcoholismo, caen en otro tipo de situaciones, porque la verdad, la noticia es muy fuerte, la noticia impacta, la noticia rompe con el estereotipo familiar. Una vez aceptado y asimilado todo esto, cambia toda esta situación, esta visión. Claro. Como madre, Erika, ¿qué recomendación le darías a las mujeres que llegaran a tener un bebé con esas características? Pues que no se queden clavadas mucho tiempo en su proceso de duelo, porque el tiempo aquí es fundamental para los niños, ¿no? O sea, empezar una terapia, estimularlos en muchos aspectos. O sea, el tiempo aquí es oro, ¿no? Y sí, nos las pasamos llorando, lamentando, ay, mi hijo, este, es down y... Porque a mí, porque a mí, sí, porque es un castigo, ¿no? O sea, no, pues no, ahorita, este, sí, ¿no? Me duele. Como dice Mario, es un hijo no esperado, o sea, la condición no es esperada. Pero pues la vida sigue, ¿no? Mi hijo me está esperando, no tengo tiempo de sentarme a llorar. Entonces es el momento de buscar ayuda, acercarnos a la fundación, ¿no? Que, este, a donde los niños asisten a terapias, al CRIT, buscar, buscar, este, buscar ayuda, porque, como te comento, el tiempo en ellos es muy, muy, muy importante. Muy importante. Hay muchos mitos en torno a por qué un niño nace con esas características, que si la mujer tiene más de 35 años y se embaraza, podría, se dice, un factor no es un asunto determinante. Aquí no hay responsabilidad en el padre o en la madre. A veces el tener un bebé con estas características crea conflictos de pareja. O sea, es que tú tuviste la culpa. Fue por ti. ¿Verdad? Sí. Es lo primero, ¿no? Es lo primero. Culpables. De hecho, empiezas, yo, este, ya después platicando, cada quien por su lado empieza a buscar. Ella empieza a buscar por internet o yo también, a buscar, a ver, ¿cuáles son las causas para echarle la culpa? Terminas dándote cuenta que es una aberración genética. O sea, no hay explicación. Entonces, no, no, ni ella tuvo culpa ni yo tuve culpa. Simplemente Dios o en quien, cada quien crea. Un cromosoma además que se fue. Exactamente. Algo que hay bien importante también es, compartiendo información con la doctora Patricia Fenton, genetista aquí en la ciudad de Oaxaca, con la doctora Silvette Chiñas, nos comentan que en Oaxaca tenemos el primer lugar de nacimientos por síndrome de Down. La verdad que a mí esta información me preocupa un poquito. Me preocupa en el sentido, porque sí, efectivamente, coincido, es una alteración genética. Pero, ¿qué nos está llevando o qué está pasando en nuestra población, concretamente hablando de la ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca, perdón, por qué tantos nacimientos con síndrome de Down? Platicando con las terapeutas que nos apoyan en la fundación, ellas no son de acá, una viene de Puebla, otra viene de Cuernavaca, Morelos. Y me dicen, oiga, contadores, que la verdad que aquí en Oaxaca hay muchísimo niño con síndrome de Down. Entonces, por ahí yo haría una invitación a los especialistas, a los que se encargan de buscar la cuestión científica, la cuestión del porqué de las cosas, pues hacer un estudio, ¿no? No sé qué sea, quiero pensar a lo mejor nuestra alimentación, no tengo yo la menor idea, el clima, o sea, ¿qué factores están incidiendo para que nosotros penosamente tengamos el primer lugar de nacimientos por síndrome de Down? Penosamente en el sentido, porque no hay la cultura. Y acá hemos otro punto que comentabas hace un rato, no estamos preparados, no tenemos la cultura, no tenemos la educación de cómo tratar e incluir a un niño con síndrome de Down. Claro. Erika, el tiempo, tú comentas, es importante en el desarrollo, en la preparación de estos chiquititos. ¿De qué manera van aprendiendo ellos? Ellos aprenden mucho, bueno, pequeños, pequeños empezamos con lo que es la estimulación temprana, ¿no? O sea, movimientos ellos nacen con hipotonía muscular, que es bajo tono, ¿no? En el músculo. Entonces, esta estimulación y las terapias sirven para darle tono al músculo, ellos tengan fuerza para poder levantar, sostener la cabeza, poder sentarse, todos los procesos que lleva un bebé, ¿no? Ya cuando están más grandes, nuestros niños aprenden mucho mediante la imitación, ¿no? Hábitos buenos o malos que tengamos, ellos todo, todo, todo imitan. Entonces, por esto mismo siempre, digamos, mi niña tiene cuatro años, ¿no? El dilema está en el que, en dónde, a dónde la metes a la escuela, a un CAM o a una escuela, digamos, este, regular, ¿no? Entonces, lo que nos comentaban en el CRIT, allá donde vivimos hay un CAM, y nos comentaba la doctora del CRIT que no era bueno meterla al CAM por lo mismo, porque estos niños imitan a niños y aquí en el CAM hay niños con otras discapacidades. Entonces, a ellos les cuesta mucho trabajo hablar, ¿no? Entonces, si la meto a un CAM donde hay niños que no, que en realidad su problema es que no puedan hablar, o niños con parálisis cerebral o así, entonces ellos imitan a estos niños, ¿no? Claro, ¿a dónde llevarla entonces? Entonces, nosotros optamos por meterla en una escuela regular, pero igual acá no tenemos maestros preparados, ¿no? Para brindarles una educación o cómo enseñarlos. Nuestra opción sí fue meterla a una escuela regular porque nos decían, no va a imitar a niños de su edad, ¿no? Y la van a estimular para que hable y eso. Pero en el aspecto cognitivo de cómo enseñarle, de cómo esto, no tenemos maestros preparados. Perfecto, Erika. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Les parece bien? Regresamos de inmediato a auditorio. Esto es Espacio Ciudadano y le agradezco su presencia a Erika Marisol Arroyo. Aquí su presencia en Espacio Ciudadano. La despedimos porque le damos su lugar a otra de nuestras invitadas que también nos va a hablar sobre este mismo tema. Vamos y regresamos. Gracias. 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 Gracias.